Mejor vámonos, Pedro. Pues fíjate, ¿te acuerdas que Chabelo tuvo una hija fuera de matrimonio? Sí, ¿cómo no? Y ella nos dijo que llevaba una relación cordial con uno de los hijos de Chabelo. Bueno, pues el hijo Javier, el director de teatro, dice que no. Es que nunca dijo que fuera una relación cordial, que en una sola ocasión... Se habían conocido, claro. ...una sola ocasión, se saludaron y ya. Pero al parecer sí se llegó a algún acuerdo económico y todo, porque aquí lo dice el hijo de Chabelo. Ah, mira. En el marco de la develación por las 100 representaciones de la obra La Clase que él produce, Javier López se refirió a la entrevista que su hermana Leslie López otorgó a raíz de la reciente muerte de su padre Javier López Chabelo, revelando, entre otras cosas, que le hubiera gustado tener una relación más cercana con el actor y productor y también con sus hermanos. Todos estamos tristes, ¿no? Creo que ella está en su derecho. Las cosas entre ella y mi padre se arreglaron hace mucho tiempo con abogados y demás. De nada, pues, digo, mandarle un abrazo y todo mi respeto, ¿no? Y mis condolencias. Mira, la verdad es que, pues, hasta ahorita no se dio y yo no creo que se vaya a dar, así que, no sé. Las puertas están abiertas, este, con muchas ganas, la verdad, de, de, pues, de que la gente venga a ver la obra, ¿no? Hoy estamos aquí a ver la obra, ¿no? Pues, duele, duele y duele todos los días, ¿no? Pero ahí vamos, ahí vamos. Si algo, si algo, si algo me enseñó mi padre es que el show debe continuar y, pues, aquí estamos. Y sobre el homenaje póstumo que se anunció que se rindiría a su padre, dijo. Este, mira, la verdad es que la logística no se cuadró, estamos en pláticas con ellos, tienen muchas ganas de hacerlo ellos, tenemos ganas de hacerlo nosotros, más adelante veremos a ver qué pasa. No sé, te digo, mira, te digo, todo es como muy pronto, ¿no? Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Ventaneando, Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.